¿Qué tal, Antonio? ¿Qué haces? Un mod sobre accesibilidad cognitiva. ¿Un qué? Un mod sobre accesibilidad cognitiva. Ay, Antonio, me siento un poco torpe. A mí, como no me lo expliques más, no lo pillo, de verdad. Un mod es un curso en Internet abierto que pueden hacerlo muchas personas a la vez. Ah, Polín, ¿y eso de la accesibilidad? La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. ¿Y eso para qué? Pues eso beneficia a mucha gente. Todo el mundo se ha perdido en un hospital o se ha cabreado con una ley por tener palabras difíciles. Oh, pues tienes razón. ¿Y cómo se hace todo más fácil de entender, Antonio? Hay varias formas de hacerlo. La lectura fácil, evaluar entornos y usar la tecnología. ¡Jolín, qué de cosas! Sí, muy interesante. Antonio, pues pásame el enlace, anda, que yo me quiero apuntar.